El niño se detenía sobre el escaparate, día tras día mirando por el escaparate, los animales que allí estaban, hasta que un día se decidió entrar. Era un niño de muy baja condición, de una situación económica bastante difícil, por la manera que estaba vestido y por su manera que estaba arreglado. Y tenía apretado en el puño un montón de monedas. Le dijo al tendero, le dijo, mire señor, discúlpeme, ese perrito pequeñito, chiquitito, un poco en un rincón que tiene usted en el escaparate, ¿cuánto vale? Y entonces el tendero le dijo, no, mira, ese perro no se vende, está allí esperando que lo vengan a buscar. Dice, ah, ¿es de alguien? No, no, no es de nadie, pero ¿sabes qué? Ese perro tiene un problema, lo habrás visto, ¿no? Le falta una pata. Y entonces el niño dijo, sí, sí, ya lo vi, ¿y por qué no se vende? Dice, bueno, porque nadie lo querría. Y entonces el niño dijo, ah, pero yo lo quiero. Bueno, si tú lo quieres, pues te lo regalo. Y el niño dijo, no, no, ¿cómo me lo voy a regalar? Él también tiene derecho de que paguen por él. Yo tengo estas monedas, ¿alcanza para pagar el perro? Y el niño le dio la mano y tenía lo que serían algunas pesetas allí en su mano. El tendero se conmovió muchísimo. Le dijo, sí, sí, claro, alcanza y todavía te sobra una peseta. Y entonces el niño estaba contento. Y entonces el hombre agarra una caja, una de esas cajas que tienen las tiendas, y puso un poquito de alimento en una bolsita para dárselo. Y cuando sale de detrás del mostrador para darle, ve que el niño tiene una pierna ortopédica. Y camina con gran dificultad. Y entonces se frena y le dice, ¿estás seguro que tú quieres este perro? Justamente porque tú tienes un problema en la pierna. ¿Estás seguro que quieres este perro? ¿Por qué elegiste este perro? Y entonces el niño dijo, bueno, porque me parece que para jugar con él, él necesita a alguien que comprenda muy bien lo que a él le pasa. Gracias. 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 Gracias.